¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? ¿La Lorenzo? ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Disiesto. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi programa Flor de Preguntas. Les recuerdo que pueden seguir a Argentina ya, suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Vamos a ver el informe. Él es Julián Etulain, golfista profesional argentino oriundo de Coronel Suárez, que actualmente juega el PGA Tour de las Américas. En 2016 logró lo que solo 125 jugadores de todo el mundo pueden conseguir. La tarjeta para competir en el PGA Tour, el principal circuito norteamericano de golf profesional masculino. En su paso por Buenos Aires, para jugar el Abierto de la República Argentina, tuvimos la posibilidad de hablar con él de sus inicios, su actualidad y su futuro. Y por supuesto, se animó a los juegos. No se la pierdan. Y como vemos en el informe, el entrevistado de hoy es Julián Etulain, mejor conocido como Tula. ¿Cómo estás, Tula? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos, por tu tiempo. Bueno, Tula, empezamos por tus inicios. ¿Por qué elegiste el deporte del golf? ¿Te acordás quién fue la primera persona que te dio un palo de golf? Sí, a ver, arranqué a los cinco años. Mi padre fue un día a practicar, jugaba golf ahí en Cuarón en Suárez. Y así arranqué. ¿A los cinco años? A los cinco años, sí. Re chiquitito. Sí, hacía varios deportes en ese momento. Jugaba tenis, jugaba básquet, jugaba fútbol. Creo que me quedé con el golf porque era... A ver, para los otros deportes he jugado bastante mal al golf. Cuando era chico también jugaba mal, pero era como menos peor. Claro. Entonces, nada, terminé de decir, terminé jugando al golf. ¿Y cómo dijiste, quiero ser un jugador profesional, o sea, dedicarme al deporte? Ya a los 14 años, más o menos, empecé a viajar, empecé a jugar torneos para Argentina. Y a los 16, 17, ahí tuve la primera oportunidad con un manager que, bueno, nada, estuve trabajando con él 10 años. Y creo que ahí fue donde hice un click, donde le dije a mis padres que realmente me quería dedicar a eso. Y bueno, me vine a los 17 a vivir a Buenos Aires. Estuve 3, 4 años viviendo acá. O sea, después me hice profesional y me fui para Estados Unidos. Claro, y sos de Coronel Suárez, que es un lugar alejado de la capital de Buenos Aires, de la ciudad autónoma también. Sí, sí, sí. Sobre todo que no es, a ver, el golf no es un deporte muy tradicional acá. Claro. Entonces, estando en Coronel Suárez se me hacía difícil. ¿Qué se te hizo difícil? ¿Qué dificultades tuviste que atravesar para ser un jugador profesional? A ver, en Argentina, imagínate si en Argentina es difícil jugar al golf. Imagínate lo que es en Coronel Suárez, una ciudad de 30.000 habitantes, donde tenemos una cancha que solo tiene 9 hoyos. Las canchas para competir tienen que tener 18. Claro. Entonces, sí, sí, la verdad que era muy difícil. Por eso, como te digo, a los 17 decidí venirme a vivir acá. Y empecé a sentir, como a los 20, 21, empecé a sentir lo mismo que sentí a los 17 en Suárez. Como que, si realmente me quería dedicar a esto, tenía que hacer un cambio. O irme a otro lado, donde realmente el golf sea un deporte profesional. Sí, sí, creo que todos sabemos que acá en Argentina los deportes de élite son el fútbol, por ahí el tenis, el básquet, pero... Claro, son raros, o sea, no son raros, sino que es difícil. Como que la mayoría de los jugadores son de fútbol o capaz que de rugby. Pero de golf hay pocos. De golf hay pocos, sí. De golf hay pocos, por ahí los últimos años con las victorias de, no sé, de Cabrera en los Major y cosas así, creo que ha crecido un poco, pero de todas formas sigue siendo no un deporte popular en Argentina. ¿Y qué sentís vos? ¿Que creció el golf desde que vos empezaste? ¿Mejoró algo? Yo creo que sí. Siempre que hay algún profesional que puede ganar en Estados Unidos o hacer cosas grandes, creo que eso marca un camino. Para mí el camino a los argentinos o a los latinos lo marcó Cabrera cuando ganó el US Open en 2007 o ganó en Augusta en 2009. Creo que uno ve que hay otro argentino que lo está haciendo, entonces como que... Te motiva. Te motiva y uno se anima a ir por eso también. Perfecto. ¿Y qué ves que le falta al golf de Argentina? ¿Qué tiene que preparar todavía? A ver, creo que todavía es un deporte caro, que por ahí no todo el mundo puede acceder. Creo que habiendo más campos públicos por ahí la gente podría tener mayor posibilidad de jugar, pero creo que en Argentina se está haciendo un buen trabajo, la Asociación Argentina de Golf, el PGA Tour Latinoamérica, creo que están haciendo buenos trabajos para que de a poco puedan salir más golfistas argentinos por el mundo. Perfecto. Y hablando de accesos, en 2016 tuviste la oportunidad de tener la tarjeta del PGA Tour completa para toda la temporada. Correcto. Solo 125 personas, solo 125 jugadores las llegan a tener en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Es una locura, tú ya. Sí, sí, sí. Eso era, a ver, fue un sueño prácticamente. ¿Qué sentiste ese día o cuando te dijeron la noticia de que ibas a tener esa tarjeta del PGA Tour? Sí, a ver, fue, como te digo, fue un sueño. Imagínate salir de Córdoba en Suárez y de pronto estar dentro de los 125 mejores del mundo. Sí, fue difícil, pero nada, creo que en ese momento se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, sobre todo los inicios, lo duro que fue cuando por ahí me vine a vivir acá o los primeros años en Estados Unidos. Así que, nada, muchas cosas que a uno por ahí se le cruzan por la cabeza. Qué lindo motivar, ¿no? Porque también a todos los golfistas que están empezando y eso motivar a que pueden llegar a ser uno de los 125 mejores del mundo. Sí, sí, sí. A ver, creo que por ahí tiene el golf comparado con otros deportes, que no es que una vez que llegás, por ejemplo, como el fútbol, llegaste a primera y después te vas moviendo en distintos clubes en el golf. Año a año vos tenés que salvar la tarjeta y tenés que mantenerte dentro de los 125 y si no bajás tenés que arrancar todo otra vez. Así que creo que esa es la parte dura, o sea, no es solo que tenés que llegar, sino que tenés que mantener todos los años dentro de los 125 del mundo. Claro, tal cual. Nicula, sos un, como sos profesional en el golf, sos una persona que viaja mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo se es con tu familia? ¿Cómo...? Es difícil. A ver, yo estoy más o menos 30, 30 y 35 semanas al año afuera. Sí, bastante. Creo que hoy en día la que más sufre por ahí es mi hija. Siempre, cuando ella era chica, siempre por ahí yo pensaba que cuando ella crecía por ahí iba a entender más. Me viene pasando lo opuesto. Claro, se queja más si era su papá. Sí, 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 está todo el tiempo quejándose. Cada vez que viajo, bueno, ya es asmática, entonces cada vez que viajo estoy muchos días de casa, muchos días fuera de casa, le agarra asma, termina internada. Pobrecis. Entonces, nada, la verdad que es un tema difícil. Pero bueno, tengo la ventaja que juego generalmente dentro de Estados Unidos, si vivimos en Estados Unidos, entonces cualquier cosa. Te pueden acompañar a veces. Me pueden acompañar o puedo volver uno o dos días a casa si extraño mucho. ¿Qué significa tu familia en lo profesional? ¿Sentés que te acompañan? ¿Qué significan para vos? Sí, la verdad que sí. Creo que, a ver, mi carrera golfística de cierta forma empezó a mejorar desde que me casé y de que formé una familia. Creo que desde ahí como que de cierta forma maduré y nada, la verdad que es un gran apoyo. Bueno, perfecto. Muy lindo, Tula. Bueno, vamos a pasar a hacerte un ping-pong de preguntas personal, ¿sí? Bueno, vamos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famoso o conocido? Preguntar a un famoso. Mirá, tenés la cuenta verificada en Instagram, así que te podés jugar en favor o en contra, capaz que subir determinadas cosas o no podés subir determinadas cosas. A ver, lo mejor es que uno por ahí tiene muchos beneficios, en todo, sobre todo en Estados Unidos. Lo peor, con eso de la cuenta verificada, creo que son las críticas. Por ahí cuando uno sube algo, ya sea bueno o malo, creo que la mitad de los mensajes generalmente son para apoyarte y la otra mitad para putearte. De cual estás expuesto a las opiniones. Sí, creo que es la parte más difícil. Bueno, si no fueras jugador de golf, ¿qué serías? Buena pregunta, no tengo ni idea. Me he hecho la misma pregunta muchas veces. Entonces, me hubiese gustado ser abogado, pero no me gusta estudiar. Claro. Entonces, creo que hubiese intentado ser abogado, pero como no me gusta estudiar... Que me den el título. Que me den el título de alguna forma, correcto. ¿En qué gastaste tu primer sueldo, te acordás? ¿En qué gasté mi primer sueldo? ¿Puede ser de golf o de cualquier otra cosa? Yo creo que me compré un auto. ¿Ah, sí? Creo que me había comprado un auto, sí. Bueno, perfecto. ¿Un ídolo o una ídola que tengas? ¿Puede ser en lo profesional o en lo familiar? Ídolo, siempre fui muy fanático de Manu Sinóbili. Creo que por ahí en Argentina se le da mucha manija a Leo Messi, pero creo que Sinóbili está a la altura de Leo Messi. Y como persona creo que también siempre ha demostrado ser un gran profesional. ¿Una canción que te guste mucho o que escuches seguido? Sí, la nueva, no, ya no es nueva, pero la de Bradley Cooper y... Shallow. Shallow. Con Lady Gaga. Sí, media mariconaza, pero... Es linda esa canción. Sí, es una canción que me gusta mucho, sí. Perfecto. ¿Un lugar para vacacionar? A mí me gusta Punta Cana, no sé por qué. ¿Por las playas? Por las playas, sí. Por el Caribe, el agua, el aire y todo. La verdad que cuando tengo la oportunidad me gusta ir ahí a los All Inclusive y salir de la habitación con una masa y con una remera y sin nada. Desconectarte de todo. Desconectarme de todo, sin teléfono, sin nada. Así que, sí, siempre que tenemos la oportunidad tratamos de ir ahí. Muy lindo. ¿La palabra o frase qué más usas? ¿La palabra o frase? No tengo, no tengo ninguna frase. Yo, por ejemplo, no sé, siempre cambio, pero ahora estoy con... No te lo puedo creer todo, no te puedo creer nada. Es como mi palabra todo el tiempo. No te lo puedo creer. No, creo que no tengo ninguna frase, no. ¿Ninguna frase motivacional? No, hay una que me gusta mucho que es la frase cuando arranca la película de la de Hitor. Sí. Te la digo en español, es mejor. Que están por ir a la guerra y motiva Mel Gibson a los guerreros que le dice lo que hagan en la vida, resolverá en la eternidad. Muy lindo. Que es una frase que la tengo puesta ahí en Twitter y nada, creo que esa es la frase que más me gusta. Muy lindo. ¿Un consejo que te dieron, Tula, que lo puedas compartir? ¿Algún consejo que te quedó grabado a vos? Bueno, cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires, a ver, yo tenía el sueño de algún día poder jugar en el DJ Tour, pero sabía que estaba muy lejos y mi padre me dijo que si realmente, pues yo en ese momento dejé el colegio y me dijo que si realmente me quería dedicar a esto, iba a tener que entrenar muchas horas por día, más de lo que entrenan el resto de la gente, porque no estaba en ese momento a la altura de los mejores golfistas argentinos, entonces que si realmente quería llegar a algún lado, iba a tener que entrenar el doble de lo que entrenan los demás. Sí, muy lindo, muy motivacional. ¿La mejor noticia que recibiste en tu día o una de las mejores? Una de las mejores, cuando iba a ser papá. Sí, creo que esa fue la mejor noticia. ¿Una app que uses mucho? ¿Una aplicación? ¿En el celular, en la tablet? Una aplicación, varias, Instagram, Whatsapp. ¿Tú usas mucho el celu? Sí, bastante. ¿Y usás Jaritaz? ¿Alguna que mandes todo el tiempo? Sí, la que no se sabe si se está llorando o está riendo. La que tiene las lagrimitas, sí. Sí, 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 sí. Creo que es como que llora de felicidad. Claro, llora de felicidad. Correcto. Esa creo que es la que más uso. ¿Sabes qué son las Bolu compras, Zula? Sí, porque mi señora las hace todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me contaste al frente? No, no, bueno, pero me contaste que eran. Sí, sí, sí. ¿Como por ejemplo qué? ¿Ella? No, de todo, sobre todo en Estados Unidos que Bolu compra por un dólar, tenés de todo. Y bueno, justo ahora nos mudamos y todas las Bolu compras, todo lo que no se usa, un Bolu todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque, sí, sí, como te digo, Estados Unidos para eso tenés muchas cosas. Igual, te dan ganas de comprarte todo. Sí, 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 así que sí. Bueno. ¿Alguna anécdota, algo increíble que te haya pasado en una cancha de golf? Algo que no puedas creer. No sé si es algo increíble, me pasó, una vez estaba jugando en Brasil, había jugado un torneo del web, que el web es el segundo tour de Estados Unidos, y tiene algunos torneos que se juegan en Sudamérica. El año anterior había salido segundo, entonces cuando fui al año siguiente, en varios lugares de Brasil había como pancartas, como que yo era el favorito para ganar el torneo, en las redes sociales también. Entonces me toca, el día miércoles antes que arranca el torneo, jugamos un programa, juega un profesional con tres amateurs. Realmente en el TIDEL 1, cuando salís, hay fotógrafos, te sacan fotos, bueno, entonces salimos a jugar, en el 1, lleno de fotógrafos, fotos, fotos, pero empezó a ser incómodo porque pegamos la salida, llegamos al fairway, fotos, 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 llegamos al green, seguían con las fotos, y así como los primeros tres, cuatro hoyos, y como que no tenía la posibilidad de ir, o sea, ir hablando, interactuando con los amateurs, porque era todo el tiempo fotos, entonces en un momento le digo a Mikado, o sea, está bien que me pongan como favorito para el torneo, pero no, o sea, no hay necesidad de, o sea, yo pensando que las fotos eran por mí, y en el quinto, yo que se fueron los camarógrafos, me pongo a hablar con uno y le pregunto, o sea, ¿cómo te llamás?, ¿a qué te dedicas?, no, me dice, estoy retirado, ahora corro en karting con mis hijos, ah, le digo, ¿y antes qué hacía?, me dice, corría Fórmula 1, entonces agarro la tarjeta, lo leo, y estaba jugando con Rubén Barrichello, y yo pensando que las fotos eran por mí, o sea, así que, sí, sí, fue muy gracioso, porque nadie, a ver, la tarjeta la agarró, la agarró mi caddie, y nunca me avisaron que iba a jugar con él, obviamente que sabía quién era, pero sí, o sea, no soy de mirar Fórmula 1, y si me lo ponen ahí, tampoco, así que sí, esa fue muy graciosa. Bueno, muy linda anécdota, Tula, ¿le tenés miedo o fobia a algo? A las víboras. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero no las podés ni mirar. No, a ver, no es que no las pueda mirar, pero en las canchas de golf cada tanto se aparecen, o sea, te aparecen bastante, por ahí la tirás al raft, vas buscando una bola, y vas caminando y te sale una víbora, entonces, sí, no es lo más lindo. Uf, el productor de esto se muere. ¿Ah, sí? ¿Un superpoder que te gustaría tener, si pudieras elegir alguno? Y de chico siempre me gustó Spider-Man, así que eso. Spider-Man, obvio. ¿Playa o montaña? Playa, vos soy medio vago para todo que es caminar. ¿Noche o día? Día. ¿Choripán o sushi? Choripán. ¿Sí? Sí. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Y cómo haces en Estados Unidos? ¿Hay lugar así que tengas que hagan choripán? Que hagan en casa, o sea, en Miami se consigue todo, hacemos bastante asado, es más, mi señora estuvo creo que 15 años sin comer carne, el último año empezó a comer carne porque era aburrido hacer un asado para mi hija y para mí, nada más, y nada, es un momento lindo como para compartirlo en familia, tomar un vino, entonces empezó a comer carne por nosotros, así que nada, es divertido. Perfecto. ¿Comida favorita? Me gusta mucho la pasta, la pizza, yo creo que la pizza, yo soy, no como, sí, no como mucho, porque en casa no me dejan comer mucha pizza, pero me cuidan, sí, lo hacen bien porque por mí comería todos los días pizza. Sí, yo también pizza, siempre. ¿Un objetivo que te hayas propuesto este año? Volver al PC Tour, o sea, perdí la carta del PC Tour hace tres meses y arranco ahora a jugar de vuelta en enero, así que la idea es poder volver al PC Tour y estar nuevamente dentro de los 125. Perfecto, vamos por ese objetivo. Así será. ¿Y dónde te ves dentro de diez años? ¿Algún objetivo futuro que tengas? Dentro de diez años, a ver, siempre, siempre había dicho que la idea mía es cuando termine mi carrera volverme a Argentina, volver a Suárez a retirarme, pero con el pasar de los años creo que hoy en día me siento más cómodo viviendo por ahí en Estados Unidos, así que creo que en diez años o por lo menos hasta que mi hija sea mayor creo que sigo a seguir viviendo en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer los juegos, como te conté antes. Ajá, que no me quisiste contar de ese trabalenguas. Hashtag FTPTrabalenguaChallenge, vamos a hacer el trabalenguas. ¿Cómo te llevas con los trabalenguas? Bastante mal. ¿Sí? Sí, sobre todo que hace años que no hago un... Tenés que modular. A ver. Tenés tres veces para decirlo bien, tres oportunidades, y lo tenés que repetir tres veces, rápido. Ah, vamos. Es camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón, 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 Bueno, ahora vamos a pasar al decí cinco. Yo te doy una consigna y vos tenés que decir cinco cosas sobre esto, ¿sí? No podés decir E, tipo fruta, verdura, no. Ah, el E. El E, no. El E lo puede decir solo el Diego. Claro, tal cual. No podría jugar este juego. Y bueno, tenés diez segundos para decirlo. Ok, cinco cosas relacionadas a las que vos me preguntes. A lo que yo te diga, sí. Vamos. Decí cinco deportes que se jueguen sin pelota. ¿Swimming? ¿Es un deporte? Bueno, bueno. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿De vuelta a la misma pregunta? No, porque todavía no se me ocurrió el segundo. Decí cinco prendas que solo podés usar en invierno. Campera. Gorro de lana. Pantalón largo. Chaqueta. Botas. Muy bien. Decí cinco artículos de limpieza. Escoba. Me perdí. Porque es que el E, como que el E me hace pensar. Si me sacás el E, no puedo... No puedes seguir. Pero sí, déjame decir el E. Si Diego conoce las notas, es... Y a mí me lo sacás. Decí cinco personajes de los Simpsons. Nunca miré los Simpsons. O sea, Homero, Lisa... Decí cinco próceres argentinos. Ay, tula. Dale. San Martín, Belgrano, Güemes. San Martín, Belgrano, Güemes. Y bueno. Y hasta... Y llegué porque me dijiste tres. Te dije tres. Te ayudamos un poquito también. No me dejes así solo ahí, con la cámara, sin poder decir el E. Muy difícil, ¿no? El juego es muy difícil. Déjame el E, aunque sea. Bueno, ahora vamos a pasar al test de preguntas fáciles. Tienes un minuto de preguntas y, bueno... Estas son las fáciles. Claro, tal cual. Las anteriores eran las difíciles. Ah. Ahora podés decir paso, podés decir E, podés decir lo que quieras. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué número de camiseta utiliza Cristiano Ronaldo? Siete. ¿En qué mes pasan los Reyes Magos? Genero. ¿Cuántos minutos hay en dos horas? 120. ¿En qué recipiente se suele vender el atún? Dos. ¿Qué fruta le gustan a los monos? Bananas. ¿Cómo se le dice a los dos dientes frontales? Paso. ¿Qué marca la aguja más larga del reloj? La más larga. Dos minutos. ¿Cómo se llama el protagonista de Dragon Ball? Paso. ¿De quién es esposa la primera dama de un país? El presidente. ¿De qué color es la camiseta de Rosario Central? Amarilla y negra. ¿En qué país nació el actor Benjamín Vicuña? Chile. ¿Cómo se llama la primer comida del día? Desayuno. ¿Qué color te habilita a avanzar en un semáforo? Verde. ¿Cuál es el tiempo? Hey, la última entró. Sí, sí, no sé. A ver, ¿en cuál te equivocaste? El atún se vende en lata. Ah, depende. En Miami se vende en... Depende. Porque puede ser el atún entero. Los dientes frontales son las paletas. No. Ella estaba... Y la de Rosario Central es re la camiseta, ¿no? Sí, azul y amarillo. Después, todo el otro, bien. Perfecto. Goku. Ah. Es que nunca vi Dragon Ball. ¿Cómo se llama protagonista Dragon Ball? Goku. Ves, me tenés que... Antes me tenés que preguntar, che, que dibujitos mirá. Claro. Me tenés que hacer los Simpsons. Nunca miré los Simpsons. ¿Qué querés que haga? Tú eres el único que no conoce los Simpsons. Yo no miro los Simpsons mucho, pero los cinco personajes principales, lo sé. Homero, Bart, Lisa, Maggie. No, no, no. No. Y March. Bueno, Tulia, hasta acá llegamos con la entrevista. Espero que te hayas divertido. Perdón por los juegos. No, gracias a vos. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, la pasé muy bien, así que nos vemos la próxima. Y bueno, muchos éxitos con todo. Muchas gracias. A todos los que nos están viendo, les digo que nos vemos la próxima semana con muchas más entrevistas. ¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? La Lorenzo. ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Coniciesto. Paso. 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 Gracias.